No, perdón, perdón que te interrumpo, ese estuvo buenísimo, Mauricio Castillo, que le vamos a ver a Mauricio Castillo, dice que él trabajó en el Reino Aventura, ¿te vas? Lo que es Six Flags era Reino Aventura, y él era el pentejo que tenía, era un pájaro que tenía una cola, no sé, o no sé qué animal era, y tenía una cola así por acá. Y había un pinche chamaco, el Cornelio, Cornelio, el dinosaurio, me ha noticado, yo no soy de cenar, tiene una cola así, y había un pinche chamaco que llega por atrás y que lo prende de la cola, el pinche Cornelio, y este para sus pulgas, este pendejo que se parece precisamente a ese güey que está ahí, Mauricio Castillo, Y le dice, hijo de tu puta madre, y vio al chavito y dijo, no sé, la va a acabar este cabrón, y dice que lo jala otra vez para acá, y este güey se lo lleva y dice, chiqui, ¿me vuelves a jalar el aconejo de la chingada? Y él le dice, Cornelio, Cornelio está bien, ¿no es un señor? Cornelio está bien, ¿no es un señor? No, güey, Cornelio es calvo, güey, Cornelio es calvo. Oye, nosotros le hicimos este banquito al Lobo Filencio, a Carlos Moravides, el calabozo, y se agacha el pinche Esteban, yo lo aviento. Pero se puso un frutazo, madre, güey. Eso, por ejemplo, el calabozo, güey. El calabozo, una chingada. Es madre, el gran tatuaje, por cierto, güey. Te hemos interrumpido. Oye, Mauricio Castillo, ahorita que dices, eso sí va a pasarse de verga, el calabozo. Un día me lo encuentro en el aeropuerto, güey, digo, tú dices, nos conocemos ahí medio de la pinche telera, güey, ¿no? Este, y algún día me lo encuentro en el aeropuerto y me le acerco yo, buen pedo, yo estaba en fútbol para todos todavía. ¿Se amargaba? ¿Qué te dijo? No mames, güey, pero yo aparte yo, pues, entonces me le acerco, ¿qué onda, cabrón? ¿Cómo estás? Pues, güey, yo te he visto, seguramente, bueno, a lo mejor le valgo tres kilos de reata, ¿no? Cosa que no me interesaba, pero más bien yo, acabamos de tener a Adal en el programa, güey. Y entonces yo me acerco, buen pedo, le digo, ¿qué onda, garoto? Entonces, medio mamón. Y sí, sí, bueno, te lo describes muy bien. Y entonces yo digo, bueno, pues, con eso voy a romper el hielo. Y le digo, no, este, te van a saludar a Adal, pero, pues, yo por romper el hielo, porque... Yo con ese cabrón no me llevo, güey. No sé, ¿tuvieron algún pedo o algo? Bueno, este, Jordi... Es muy serio. No, güey, no me lo sé. Ese pendejo menos. No, güey, no, nada, nada, cabrón. Pero diga la noche. Bueno. Adala Micha, decía yo. Y yo así, güey, ah, cabrón, no, pues, no, bueno, con permiso. Pero, güey, es que es muy mamón. No, no, güey. En las épocas de cuando estaba muy fuerte el miembro en el aire con ellos... No, pero... Estábamos en los pollos así parados en la... Ni siquiera estaba el miembro, güey. En el pollo, en Tucci o esa mamá. ¿Qué es esto? Estábamos así en la colada y llegan, güey. ¿Qué pasó, cuñado? ¿Qué pasó, cuñado? Estábamos de Lozán, él y yo, y a él es el primero. ¡Cuñado! ¡Yo soy tu cuñado, hijo de tu pinche, ma! ¿Qué tal, pende? Así, güey, güey. Cuando tuvimos a León de Lozán en el programa, justo nos contó de cuando iban de gira y qué tipo de señoras eran los que esperaba cada uno. Y decía el tipo de señoras que esperaban a Mauricio. Y que Mauricio, no, hombre, de agasaje. Hay seis señoras que vienen por mí. De mí que decían, de mí que decían. Y la mamá también dice que tenías tu pegue. Me acabo de quitar la chamba, de hecho me corrieron de miembros al aire. No mames, no me digas. Este programa está grabado el primero de mayo, me corrió el señor Damián Villar, que nunca me lo dijo, me mandó con el programa. Me corrieron sin ningún tipo de informe. ¿No te dijeron por qué? No, se les va a caer el programa. Burrito, Burrito. Me corrieron. Nosotros te queremos. Creo que va a entrar Leo de Lozán, que le mando mucho a los, él lo tiene que ver. Me corrieron de miembros al aire, ¿qué opinas? No te preocupes, güey. Ay, me cago de la risa. No te preocupes, vamos a ser dueños de la Feria de Aguascalientes. Tú tranquilo. De la Feria de Marcos, hijo de la Feria de Marcos. Así está habido mucha atención en el rincón, ¿no? No está cabrón que no te den los huevos a decírtelo en la calle de hablarte, ¿no? Oye, después de tu miembro, ¿no? Y después de tu trayectoria, güey. Y después de tu trayectoria, cabrón. El único... Silvia Pinal, Chabelo y tú, güey. No te estás a la chida. Te estoy defendiendo, puto. Bueno, cuentas tu anécdota. ¿Qué pedido, cabrón? Ya vamos. Ya vamos. Ni siquiera va a estar tan buena. Es que este cabrón y yo... Ah, no. Estabas contando de tu primo. Ya vas a Marihuana. ¿Qué pedido? Ya vas a estar tan buena. Oye, era toqui rojo, güey. Y ahora... A ver, ¿cómo se hace? No, pero sí. ¿Cómo se hace? Sí, ¿cómo se hace? ¿Núcle ha fumado Marihuana? ¿Qué? ¿Estás mordé? Ah, sí, que le eres. Pues sí. Sí, que le eres. Espérate, no, güey. Espérate, no, porque al rato tenemos que pagar la visita, güey. Vaya gato. Hablando con su siguiente invitado. Te voy a besando erizo. Ya me te lo hambre. Ya tienes los ojos rojos, güey. Oye, es que... Le limpias, pendejo. No la limpies, güey. Igual la limpies. No, güey. Hace, güey. Hace, güey. Hace, güey. Hace, güey.